Mirá, estás grabando un video en YouTube porque quiero que tu audiencia me conozca. No amigo, está detectando que estoy grabando. No returbio. Buenas mis panas, bienvenidos a la nueva serie que tengo de Minecraft acá preparada. Miren como hablo, como todo YouTuber de Minecraft. Y en el día de la fecha les voy a presentar dos mods que les va a encantar. Acá me estoy armando mi casita, como pueden ver, y acá tengo a mi albañil, Ricardito, que está atrás. Gracias, prepárense porque arrancamos con nueva serie y bienvenidos a Minecraft con mods con Germán Crafton. Supongámosle que sea el nombre, ¿sí? No tengan miedo, vengan conmigo. Hoy les voy a mostrar unos mods. Sí, estoy de traje, estoy facha porque soy Germán Crafton con nuestra nueva serie de Minecraft para ir probando mods. Y además que es algo que siempre me alucina y me gusta. Y siento que vamos a dar una oportunidad a Minecraft Bedrock. Así que en el día de hoy vamos a estar probando, como primer mod de este canal, un mod de Bedrock. No sé por qué hablo así, pero todos los YouTubers de Minecraft lo hacen. Así que, amiguitos míos, síganme. Vamos a grabar. Ustedes se preguntarán, ¿por qué solo tengo una armadura en eterita si les voy a andar mostrando mods que son altamente peligrosos? Es por eso mismo que son tan peligrosos que en el caso de Cartoon Cat, él te puede quitar el creativo. No le importa nada, es un reverendo hijo de una gran... Y bueno, para empezar a probar vamos a irnos a un lugarcito como acá y lo vamos a ir poniendo. Tenemos que escuchar todo lo que él nos dice. En este mod está hecho por Bendita Demon 18, ahí arriba como pueden ver. Y nada, vamos a empezar con nuestro primer mod. Ahí está el vago, te saluda, te dice hola. Espero que crees una casa porque me vas a conocer de verdad pronto. Eso significa que nos quiere romper la cabeza. Ahí está, trepando, no sé por qué. Y nada, como los buenos YouTubers que somos, los vamos a ir a molestar. No sé qué está hablando, pero tiene un diálogo re turbio. ¡Eh, le voy a pintar los guantes! Y bueno, como... Sea donde estés, voy a verte, siempre voy a verte. No sé qué le pinta al loco, viene arriba y lente. Mirá cómo se mueve, amigo, re turbio. Vamos a meterle un hachazo para enseñarle de derechos. Tomá. Parece, ¿no? No parece morir. Moríte, 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 moríte. No sé, está muy contento caminando por acá. Mirá, ¿qué opinabas, Ricardo? Suscríbanse a Germanix TV, si no voy a explotar XD. Mirá lo que son estos modelos, mirá qué bueno que está. No, no es increíble. Pero bueno, de este lado vamos a poner a su mejor amigo acá. En realidad no es su mejor amigo, pero son, como le venía diciendo, son criaturas del universo de Trevor Henderson. Y acá tenemos al famoso... ¡Uy! ¡Uy! ¡No sabía esto! ¡Uy! ¡Pintó, pintó, pintó! No pensé que se iban a pelear, pero... ¡Uy! ¡Le rompí lo... ¡Está reenojado! ¡No, no se fue! ¡What the fuck! Germanix TV, ¿me escuchas? Sí, pero te vi volar a la con... Acá podemos ver a Siren Head. ¡Ah! ¡Hijo de p... Me va a dejar sordo el hijo de una gran... Mirá, mirá, mirá lo que son esos gráficos. Me va quedándote que... Voy a hacer una pequeña prueba de fuego. ¡Uy, uy, uy! Estaba viendo algo, pero volvió, volvió, volvió. ¡Ah, no! No quiere saber nada con Siren Head, el negro. ¡Ah, le va a romper las muelas! ¡Le repintaron los guantes! ¡Uy! ¡Lo agarró, lo agarró, lo agarró! ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¡Uy! ¡Le pegó! ¡Uy! ¡Uy! ¡Ay! ¡Ay! Como quien no quiere la cosa. Me encanta porque se llama espada de inframundita acá. ¿No es Neterita? ¿O yo estoy loco? Bueno, acá en Bedrock se llama... Inframundita. Pero bueno, vamos a probar a Siren Head. Acá lo tenemos. Me va a dejar sordo el hijo de una gran... ¡Compramos carros y camionetas! Y quiero probar algo acá. Vamos a ver qué hace con la gente. A ver, a ver. ¡No, no! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Júdeme! ¡Uy! ¡Lo reventó! ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Se lo va! ¡Se lo va a comer! ¡Se lo va a cenar, perro! ¡Alta cachetada! ¡Uy! ¿Quién prendió la cocina? Ahora vamos a poner los saqueadores. Que los saqueadores se pueden defender, calculo yo. ¡Mirá, mirá, mirá! ¡Tiene miedo! ¡Tiene miedo! ¡No, muchacho! ¡No, mirá, 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 mirá! ¡Tienen terror! ¡Le tienen terror! ¡No! ¡Ah, no! ¡Le está rompiendo! ¡Que locote! ¡No, pará! ¡Si las vacas no te hicieron nada! ¡Ah! ¡No, perro! ¡Se re violente el chabón! ¡Ataquen! ¡No! ¡Mirá esto, boludo! ¡Ah, no! ¡Es increíble este modo! ¡Toma! ¡Toma! ¡Uy! ¡Le pegué! ¡Se va, se va, se va! ¡Uh, se las retomó! ¡Escuchó el sonido de la policía y se fue! ¡Ratero! ¡Vení, vení! ¡Como podemos ver acá! Yo no me pienso poner en survival porque ustedes saben que me va a romper el nombre A ver, vamos a darle con la espada inframundita, no puede tener peor nombre Me encanta porque el chabón camina nada más ¡Acercate viejo, acércate! ¡Dale, Viri! ¡Uy, Viri! ¡No! ¡No! ¡Soltá Roger! Bueno, al parecer El sirenón Solo recibe daño en el pecho Ah, no, terrible el vago No quiero poner a Cartoon Cat porque me van a moler los dientes No les tiene miedo ¡Uh, mirá, mirá! ¡Agarró dos, tres! Bueno, ahora sí Me saqué creativo Esto puede mandir sal A mí no A mí no me ataquen A mí no me ataquen, tarados ¡No, no, no, no! ¡A mí no! ¡A mí no! ¡Ah, te podés liberar! ¡No! ¿Y si ponemos dos airen head se pelearán? Esta es la animación de muerte Lo acabé de matar con un comando Y al parecer ¡Ay, no! ¡Ah, mirá! Se ve que mutó ¿Podés morir? ¿Podés morir? Bueno, panas A ver, vamos a probar esto Muelan todos Ahí los maté Creo que como un morro ¡Mirá todo lo que me dejaron! ¡Ah, te dejan diamante! Claro, hacen como una técnica que insonoriza todo Y nadie queda Nadie queda vivo Mirá como está sufriendo el pobre caballito Y ahí los maté a todos XD Y te dejan No sé Te dejan 25 diamantes Te dejan Pero bueno, quiero probar ahora Al famoso Cartoon Cat Y lo queremos matar a Cartoon Cat Porque Nadie quiere a Cartoon Cat Ahí está ¡Come here! Mirá, 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 mirá Ven aquí Me encanta Me encanta la matemática que tiene O sea, el vago El vago Se pone re loquito a bailar Anda re fiestado Mirá como se fiesta Ay, ¿por qué vine por mí? Ah, no Ah, el defecto de sonido Me está quemando el coco Mirá Estás grabando un video en YouTube Porque quiero que tu audiencia me conozca No, amigo Está detectando que estoy grabando No returbio Bueno, me mató El desgraciado Me quitó Me acaba de quitar el creativo No, 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 no Soltame, soltame, soltame ¿Cómo me saco? ¿Cómo me salvo de eso, loco? Ay, no, pará, pará Que estoy en el... Mirá, 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 mirá No, amigo Re turbio Casi Ay, ay Ay, corre que viene el degenerado este No Ahí viene, ahí viene No, no me pegués, tarado No ve que está Me comieron, loco Me comieron, mirá No, no, pará, pará, flaco Bueno, obviamente la descripción Les voy a dejar el link a los mods Para descargarse a estos dos muchachos Que buguean bastante a Minecraft Bedrock Pero bueno, creo que es mi primera vez Instalando mods Así que me pueden recomendar Addons, mods y demás Para probar y nada Para hacer videos, ¿no? De Minecraft Porque ahora hago videos de Minecraft también ¿Vieron? Como todo youtuber famoso Aguante Minecraft Ahí tenemos a Cartoon Cat De nuevo Enojado Espero que construyas una casa Porque me vas a conocer Tardo o temprano Y yo le voy a decir Podés chuparme los dedos del pie de Cartoon Cat Porque yo me voy a la mía Ahí, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mirá, mirá Ah, como estamos observando Estamos viendo un Cartoon Cat Mirá lo loco Mirá lo que es esa animación Mirá, mirá como camina Está re contenta Y para mí me da vergüenza molestarlo Pero vamos a molestarlo igual Creo que no puede morir Me acaba de matar él a mí Me puede quitar el poder del que me puede quitar el creativo Tiene una habilidad para quitarte el creativo Y esa habilidad es recontra OP Porque no perdona a nadie O sea, el chabón te saca el creativo y dice ¿Sabes qué? Ya no quiero que juegues más en creativo Ahora te quiero romper el alma A ver si me escondo en algún lado ¡Ay! Se dio cuenta Se dio cuenta No, 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 no Protéjanme Protéjanme No, familia de llamitas No, 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 no No, 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 no Me está ganando Me está ganando Me está ganando Se acerca Necesito velocidad ¡Ay! Flaco Ahora lo podemos charlar Flaco Ay, me va Me va a romper el alma Te doy 10 segundos para correr Ok Panas, yo que ustedes corro ¿Ves? ¡Qué hijo de p... ¡Qué hijo de p... ¡Suéltame! Pero, no Y ahora estás en el G De acá al costado Yo creo que en cualquier lado Cartoon Cat te puede encontrar Y llega un momento que se activa Ahí está Es hora de jugar el juego del gato y el ratón Ah, no No sé ¿Qué opinás de todo esto? ¿Tenés miedo vos? Tengo miedo Pero más miedo me da la gente Que no se suscribe al canal XD El tema debe ser jugar esto tranquilo Jugar del día a día, ¿no? Con esto activado Y que de la nada te aparezcan Ahora porque los spawnee, ¿no? Pero que aparezca de la nada Y diga al loco ¡Ja! Preparate Preparé el... El ojete Eso sería turbio Tengo ganas de probar algo A ver Vení Ahí vino mi gato Hola, vaco Estoy grabando XD Ahí está, mirá, ahí está ¡Ey, Germani TV! ¿Estás chequeando este nuevo addon? Ah, sabe que es un addon Me encanta porque él entiende... Me entiende todo ¿Qué haces, vago? ¿Todo bien? Sí, te estoy chequeando ¿Querés ser mi amigo? Vení Dale Morite Morite Creo que es invencible el pato ¡Qué linda casa! Me refiero a la que tienes De la vida real ¿Cómo, amigo? ¿Ve mi casa de la vida real? No, amigo Alto spyware Dice él No, voy a estar hasta pasado mañana ¿Sabés qué? Tomá Te regalo magma Acá tenemos a C en G de nuevo Y creo que mientras más daño le haces Más... Más... Ah, le rompieron el ojé No, me agarraron a mí Para Siren Bueno, panas Eso fue todo por hoy Espero que les haya gustado Suscríbanse Y denle like No olviden darle like Activar la campanita Y recomendar más addons Por si quieren ver más Acá tenemos a las criaturas De Trevor Henderson Y nada Si quieren una parte 2 o algo Me lo piden Con otras ideas también Nos vemos, panas Cuídense Bye Chau